Especial de Navidad. Con unas salchichas hice esta deliciosa receta. Una gran noticia para alegrar tu día. Para empezar, necesitaremos aproximadamente un kilogramo de salchicha toscana. Solo tenemos que quitar la piel de esta manera. Y luego vamos a triturar todas las salchichas. Ya cuéntamelo aquí en los comentarios. Si te gustan las recetas fáciles como esa. O prefieres los más afilados. Después de amasar, los sazonaré con hierbas finas y pimienta negra. Recordando que los condimentos son completamente opcionales y al gusto. No es necesario agregar sal. Ya contiene sal en la salchicha. Yo también agregaré 3 cucharadas de pan rallado Y aquí solo tenemos que mezclar todo muy bien. El pan rallado sirve para unir la salchicha. Bueno chicas, van a usar un plástico. O un pergamino como yo. Y arrojemos todas nuestras salchichas encima. Una vez que se haya extendido, pondremos la otra parte aquí. Y pasa el rollo. Chicas, distribuyémoslo bien. Y mira cómo se ve. Para el relleno, lo usaré. Jamón. Recordando que el relleno es completamente opcional y a tu gusto y preferencia. Yo también estoy agregando. Queso mozzarella. Unas rodajas de tosino. Y zanahorias. Para completar. Cebolla rebanada. Y aceitunas. Ahora solo tenemos que seguir adelante así. Chicas, usé este papel encerado. Pero puedes usar el plástico que más valga la pena. Además de ser mucho más práctico. Ahora voy a untar con salsa de tomate encima. Orégano al gusto. Y solo llevarlo al horno durante y barra diagonal 45 minutos a 230 grados. Y miren solo chicas, qué asombroso es. Ya había hecho una receta similar. Pero esta versión con salchicha estaba riquísima. Y aquí en casa les gustó a todos. Y si te gustó esta receta. No olvides comentar y compartir con todos tus amigos. Ya considerado aquí en los comentarios. ¿Has hecho alguna vez esta receta en casa? Realmente vale la pena. Todos permanezcan con Dios y adiós.